Bueno, hermosa, 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 nada, tengo ganas que te disfruten, tengo ganas que te disfruten y que escuchen lo que sos, que escuchen lo que sos. ¿Qué vas a cantarnos? La canción que me pediste. ¿Cómo se llama? De No Extrañaré, de Tercer Cielo. Bueno, como te dije, yo ya conocí esta canción, ya la había cantado antes cuando fue a mi tía Dala. Entonces fue una de las primeras canciones que saqué en el piano, así que bueno, te la brindo a cantar y espero que te guste. Me encanta, sí, sí, por favor, que te disfruten todos del otro lado, dale, cuando vos quieras. Perfecto, bueno. ¡Qué de arriba! ¡Vamos, vamos! Dale, dale, dice así. Yo te extrañaré Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían aportar el nivel, son las que más invaden mi mente. Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te llamó Para estar a su lado Así es lo que hizo hoy Pero yo nunca pensé Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Estame yo aquí Estame yo aquí Con calma y de Quiero que seas Que te vayan Y cuando te vayan Y cuando te vayan Y cuando te vayan Espero verte Y cuando te vayan Y cuando te vayan Y cuando te vayan Y cuando te vayan Para estar a su lado Haciendo lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existas, donde no hay nada Donde puedo descansar Ya no llores por mí Es tan bello aquí Aquí con calma iré Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte Aquí Aquí ¡Ay, Dios mío! Mira No Sos tremenda No No, no, no Te juro que 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 al comienzo escuché Y disfrutaba de tu voz Y después Me llegó tu emoción ¿Entendés? Me llegó tu emoción Y que fuiste como destapando tu alma Atrás de la canción Y se me caían las lágrimas solo Dios mío Dios mío, te felicito Hiciste una interpretación Unión Única 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 No, sos genial, sos genial, sos genial, sos genial, sos genial. Obviamente que el tema es muy emotivo y a uno le recuerda a todos los seres queridos que uno no tiene y un montón de cosas. Pero también está tu interpretación y tu emoción y me encanta y amo cuando cantan así, amo, amo, me fascina, me fascina cuando vos, a ver, me estás cantando acá a mí, vos en tu casa, allá en mi casa y vos estás cantando igual conmigo que como si habría cien mil personas y poniendo toda tu emoción y poniendo todo, la verdad, la verdad, te admiro, te felicito, sos muy talentosa, muy talentosa, muy talentosa y nada, te voy a contar, vamos a hacer una gala nosotros, ¿sí? Con un montón de chicos, ¿ok? En la semana que viene o la otra, vamos a hacer una super gala por Instagram con un montón de chicos y quiero que seas una de ellas, ¿sí? Ay, bueno, muchas gracias, con gusto, un placer. Quiero que seas una de ellas y que estés dentro de la gala, son muy poquitos los chicos seleccionados y quiero que seas una de ellas, ¿sí? Bueno, muchas gracias, de verdad, Pablo. Así que, bueno, ahí, la verdad, le decía a mi mami, esto fue por burlarme vos, porque el otro día me puse a escuchar una canción que hice para el día del padre y mientras yo, como venía caminando, algo así, venía escuchando, venía con las lágrimas, y los niños son muy tontas. Y ahora te agarró a vos. Y ahora te agarró a vos. Que son una madrísima. Sos una ternura, sos una ternura y talentosa y fabulosa, sos fabulosa. Sos fabulosa. Ven, muchas gracias, Pablo. Bueno, Ari, igual después, después, Aria... ¿Sí? Sí, que después hablamos, después te quiero hacer unas preguntas en privado después. Bueno, dale. Si querés me despido con el estribillo nada más de Perdóname, si querés, la canción que decía Leo Mattioli, que fue la canción que me hizo a mi papá para su cumpleaños porque él ama, Leo Mattioli. Vamos. Me fascina. Así que, ay, estoy temblando. Dale, dice así. Y perdóname, si al encontrarte, te digo, ay, Dios, es que me cuesta acostumbrarme. Y ya sé que dejé pasar un poco el tiempo para venir hoy aquí a decirte lo que siento. Y perdóname, es que me mata la curiosidad, yo necesito saber si estás solo con quien estás. Y ya sé que me mata la curiosidad, yo necesito saber si estás. Lo único que estabas, muriéndome a un poco porque no estás. Me encanta, me encanta lo que hacés, me encanta, me encanta, mirá, mirá, me hiciste llorar, me hiciste reír. Sí, el sábado que viene nos estaré en Pasión, sí, sí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias Pablo, de verdad! Te lo merecés, hace mucho que venís remándola, con buenas y malas experiencias, con buenas y malas situaciones, la vida. Sí, aún sigo remándola. Y bueno, por eso, y sos re peque y tenés un futuro genial, tenés un futuro genial. Así que, nada, nada. No lo tenía ni pensado, no lo tenía ni pensado, te lo juro. Bueno, viste que ya te estaba diciendo chau, chau, chau. Nada, nada, te lo mereces, te lo mereces. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta noticia, a toda la gente que me está apoyando, a los comentarios, a Ana Rodelli, a Camilur, las chicas de Camila y Valenzón, de Los Milagros, a Valenluna, todos que siempre me están apoyando, así que muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias a vos, no tengo nada más que decir que gracias. Sos hermosa, sos hermosa, sos hermosa, sos hermosa y me llegás a sacar el alma cuando cantás, sos divina. Bueno, me alegra mucho escuchar eso, me encanta interpretar y poder que la gente sienta lo que yo estoy tratando de decir a través de las canciones. Y estás evolucionando y creciendo para bien, que eso es lo lindo. Porque yo te he venido viendo y has evolucionado para bien, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que te felicito. Bueno, gracias, de verdad, muchas gracias, un beso enorme a todos. No te quito más tiempo y bueno, seguí uniendo a todos los talentos. Dale. Chau, mi amor, que estés bien. Chau, bueno. Chau. Chau.